Hola amigos, soy José Gray Rodríguez y esto es Viviendo en Canadá. Hoy les quiero mostrar este parque que está entre Estados Unidos y Canadá. En este video veremos el contraste entre la frontera sur y la frontera norte de Estados Unidos. Hoy los quiero llevar a la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En este video veremos el contraste entre la frontera sur y la frontera norte de Estados Unidos. Desde hace varios años ha aumentado significativamente la llegada principalmente de miles de inmigrantes latinoamericanos a Estados Unidos. Diariamente se puede ver en las noticias el drama que se vive en los centros de detención, la deportación, los intentos que hacen muchos para pasar a Estados Unidos por distintos sitios, a través del río grande o bravo, el muro, el tren, el desierto y el mar. Así es la frontera sur de Estados Unidos con México. Por el contrario, la frontera norte entre Canadá y Estados Unidos en la costa oeste tiene una gran diferencia ya que es un bellísimo parque que se llama Peace Arch, Arco de Paz, que está cerrado actualmente del lado de Canadá hasta Nuevo Aviso. Bici Park ha cerrado este parque en todas las instalaciones, campings, senderos, estacionamientos, playas, muelles y boyas marinas. Esta decisión se ha tomado para garantizar la salud de los visitantes y para apoyar los esfuerzos para reducir la propagación del COVID-19. Me resultó sorprendente ver que el parque del lado de Estados Unidos está abierto para las familias, los amigos, las personas que tienen seres queridos que viven al otro lado de la frontera y para todos aquellos que lo quieren visitar. Del lado de Estados Unidos se puede observar presencia policial estadounidense. La policía fronteriza estadounidense solo te aborda si pisas el estacionamiento de Estados Unidos. Además, te traería como consecuencia que cuando te devuelvas a Canadá tendrás que mantener una cuarentena de 14 días. Es decir, si tú permaneces en el parque no tendrías que hacer cuarentena. Excuse me, can we go into the park? Yes, I am PR. Thank you. Este sector del parque lo accesas desde la 0 avenida con Peace Park Drive y ya que no es la entrada principal, no hay estacionamiento. Hay que buscar dónde estacionar en los alrededores y entrar caminando al parque del lado de Estados Unidos. Es en este sitio, a una cuadra del parque, donde nos podemos estacionar con los vehículos y nos vamos caminando aproximadamente una cuadra. Y aquí podemos ver este cartel que dice Peace Park Drive con 0 avenida. En este momento me dispongo a entrar al parque, en 3, 2, 1, ahora estamos en el parque en los Estados Unidos. Estoy bastante impresionado porque hasta aquí puedo llegar, hasta el área de Estados Unidos. Para la parte del parque de Canadá no puedo entrar. Ustedes pueden ver ahí que el parque hacia Canadá está completamente vacío, no hay absolutamente nadie. Allá al final ven la bandera de Canadá. Una vez en el parque se puede caminar, hacer deporte, colocar una carpa, eso sí, manteniendo el distanciamiento social y el uso de mascarilla si estás a menos de 2 metros de otra persona. Peace Arch Park es un parque único porque está entre dos países. Consiste en un parque provincial en el lado canadiense y un parque estatal en el lado estadounidense de la frontera. Estoy del lado canadiense y no puedo cruzar esta línea que está aquí cerquita. Se dice que no cruce esta línea. Entonces de aquí no puedo, en este caso, cruzar al lado canadiense. Y este es el lado americano. Entonces vamos a moverlo por aquí. Esta es la bandera ahora del lado americano. La mitad sur del parque y el monumento en sí son propiedad del estado de Washington y la mitad norte de la provincia de British Columbia. Podemos disfrutar de un monumento espectacular, un arco blanco, el Arco de la Paz. Inaugurado en 1921. Fue la primera estructura de este tipo en el mundo. La característica principal de este emblemático parque es que está dedicado a la paz y la serenidad. Se puede sentir la sensación de calma y felicidad. Este parque es un excelente lugar y un recordatorio de que la paz es posible. El Arco de la Paz tiene las banderas de Estados Unidos y Canadá. También dos inscripciones a ambos lados. La inscripción del lado estadounidense del Arco de la Paz dice Hijos de una madre común. En referencia al origen común de las dos naciones del Imperio Británico. Y las palabras del lado canadiense dicen Hermanos que viven juntos en unidad. Los ciudadanos canadienses o residentes permanentes en Canadá no necesitan visa para entrar a este parque en territorio de Estados Unidos. Pero para salir del parque y entrar de nuevo al territorio canadiense debes presentar tu pasaporte canadiense o tarjeta de residencia permanente como también los agentes de la policía canadiense te revisarán bolsos, morrales o cualquier paquete que quieras ingresar al territorio canadiense. A cada lado del arco hay una puerta de hierro con una inscripción sobre cada puerta. La del lado oeste dice que estas puertas nunca se cierren mientras que el lado oeste dice 1814 abierto por 100 años 1914. Estando aquí en esta frontera me pongo a pensar cuando nosotros en Latinoamérica o en la frontera de Estados Unidos con México podemos tener precisamente este tipo de evento o este tipo de parques que tú puedas disfrutar con la familia tranquilamente sin necesidad de esos tantos problemas que hay en la frontera de Estados Unidos con México. Esta es la frontera de Estados Unidos con Canadá en la costa oeste en Vancouver. Y qué lindo sería que en la frontera sur de Estados Unidos con México tuviéramos un parque como este donde nos pudiéramos columpiar tranquilamente sin ningún tipo de inconveniente. Es importante destacar que el paso fronterizo entre Surrey y Blaine se conoce popularmente como el paso fronterizo del Arco de la Paz. En Canadá el cruce se llama oficialmente Douglas en honor a Sir James Douglas, el primer gobernador de la colonia de Colombia británica, siendo este paso uno de los más transitados entre Canadá y Estados Unidos. En Washington, un abogado llamado Samuel Hill organizó una campaña internacional en 1914 para recaudar fondos para la construcción del arco. El arquitecto H. W. Corbett de Londres, Reino Unido colaboró con su talento para diseñar el arco, mientras que los voluntarios internacionales lo comenzaron a construir en 1920 y el 6 de septiembre de 1921 se inauguró. Para finalizar, quería decirles que el día de hoy es 1 de julio de 2021 y me encuentro en este maravilloso parque celebrando Canadá Day o el Día de Canadá. y me encontré con este bonsai gigante que es una especie de monumento que hay aquí en Pisarge. El nombre de hoy es el primer bonsai. Así me despido de este video de hoy que espero les haya gustado y hayan visto el contraste entre la frontera norte de Estados Unidos y la frontera sur de Estados Unidos. Si te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos otro video de otra aventura y comparte este video para que las personas de nuestros países sepan cómo es la frontera norte entre Estados Unidos y Canadá. Nos vemos en una próxima aventura. Esto es Viviendo en Canadá. Esto es Viviendo en Canadá.